Por primera vez un municipio con recursos propios se impulsa una campaña de esta índole y es que a través del trabajo que se ha realizado durante ya unos cuantos años ha fortalecido el lazo y la integración con la comunidad transgénero en todos los aspectos de la diversidad sexual, impulsado con el programa de grupos vulnerables. Así, en medio de la emoción y la alegría por estar viendo cómo se traducía con hechos, el apoyo a las llamadas minorías sexuales y el repudio a la discriminación, se lanzaba la campaña Somos Personas, Tenemos Derechos, iniciativa que le fue agradecida por todos los asistentes y gestores locales como nacionales de la diversidad sexual al alcalde Omar Vera, quien se mostró orgulloso de poder estar poniendo en la comunidad el mensaje del respeto, la aceptación y la integración, como también lo destacaron los ejecutores del programa. Nuestro municipio ha marcado historia, no solamente en este programa, en muchos otros, porque creemos en la esencia misma del ser humano y en el respeto justamente a la diversidad y a su integración. El desarrollo de una comunidad, de un país, no se hace discriminando, se hace integrando y respetando justamente su condición humana. Uno de los puntos destacados de este encuentro fue el anuncio de la primera contratación del municipio de una funcionaria transgénero. Se trata de Carla Altamirano, quien será monitora del programa y quien es además uno de los rostros de esta campaña. Lo que yo voy a realizar acá en San Antonio, con el tema de la diversidad sexual, es trabajar en lo que es prevención de VIH, de enfermedad de tipo transmisión sexual, trabajar con el hospital Claudio Vicuña, trabajar con los padres de gente homosexual. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, encabezado por Rolando Jiménez, la Fundación Iguales, representada por Andrés Sofia, el Sindicato Afrodita y Acción Gay de Valparaíso, más las diversas agrupaciones presentes en la cita, calificaron como histórico que un municipio desarrolle este tipo de iniciativas, esperando que sean replicadas a nivel nacional. Iniciativas como esta del alcalde de San Antonio, de la municipalidad, dan cuenta de que es posible cambiar, que es posible que las instituciones se pongan a la cabeza de los cambios. La contratación de una transexual en este municipio da cuenta de la posibilidad de avanzar en la igualdad de oportunidades, independientemente de la orientación sexual, la raza, la ideología que tú tengas. Hoy día se demuestra que hay una sociedad civil que demanda, que exige igualdad de derechos. El alcalde y la institución municipal los representan y las llevan a cabo. Eso nos parece que hay que impulsarlo con mucha fuerza. Nosotros creemos que programas como este vienen a ensalzar y vienen a apoyar temas de la diversidad, temas de la no discriminación. Creemos que los proyectos de ley que hoy día duermen en el Congreso tienen que ser aprobados. Creemos que el municipio de San Antonio tiene que socializar este tipo de iniciativas para que otros municipios así lo utilicen. La emoción no faltó más aún cuando este lanzamiento de Somos Personas, Tenemos Derechos se desarrolla en medio de la consternación nacional por la brutal agresión sufrida en manos de un grupo presuntamente neonazi, a Daniel Zamudio, que durante esta jornada ha vivido su momento más crítico, en extrema gravedad, dando con este tipo de iniciativas una señal de que hay quienes no queremos más violencia, odio ni discriminación y que sea la integración y el respeto más allá de la tolerancia lo que comienza a primar en nuestra sociedad.